hola qué tal amigos cómo están les habla su amigo james les agradezco mucho por su apoyo muchas gracias por suscribirse a mi canal denle clic a la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que voy subiendo poco a poco amigos les agradezco de nuevo muchas gracias por su apoyo sigan apoyando el canal recuerden que en este canal no se trabajó trabajando en otras cosas entonces trabajo en el campo en la agricultura hago mucho mantenimiento a darle hoy es una práctica de redoblante y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Recuerden compartir el video. Pueden compartirlo. Pueden comentar. Siempre respetuosamente. Todo comentario que sea irrespetuoso.